Se despide la fiesta de las letras en su edición virtual, pero da la bienvenida a su país invitado de honor en 2021, Perú. La delegación andina llegará con una amplia delegación en el marco del Bicentenario de su Independencia, que presentará no solo lo más representativo de su literatura, sino también de su cultura en general. Así lo anuncia la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manau. Como parte de las celebraciones de su Bicentenario, Perú nos volverá a sorprender con todas sus manifestaciones artísticas, su multiplicidad de colores y sabores que siguen honrando la herencia de sus antiguas civilizaciones en una fusión con la modernidad. Junto con sus grandes presencias literarias que han participado en múltiples ocasiones en nuestra feria, tendremos la oportunidad de conocer nuevas voces, nuevas firmas, rostros y nuevas generaciones de escritores que miran con derecho propio su capacidad de sumarse al quehacer universal por la cultura. Esta será la segunda vez que Perú funge como país invitado de honor, luego de su participación hace 15 años. Con ello, su ministro de Cultura, Alejandro Neira, asegura que la presencia de su delegación servirá para mejorar los lazos y relaciones no solo con México. Creo que será una oportunidad única para acercarnos más entre peruanos y mexicanos, pero entre Perú y todas las naciones, especialmente las naciones hispanoamericanas que participan en la feria. Y en general con todo el mundo editorial que es convocado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sin duda una de las más importantes del mundo. Nuestra presencia no solamente asegura también esta diversidad desde lo editorial, sino también desde la presencia de autores en distintas regiones. Así que estoy seguro que tendremos una presencia que será recordada por mucho tiempo. Señal informativa, Alicia Presa.